Gracias por seguir en nuestro tiempo, conozcamos lo más relevante en materia deportiva con Aline Huerta, bienvenida a Tejo en tu espacio. Rogelio, muchas gracias y bienvenidos todos a esta su sección deportiva de la máxima casa de estudios, la Universidad Autónoma de Nayarit. Como primera información tenemos que el universitario Israel Ruelas Carrillo obtuvo dos medallas de bronce en la pasada justa nacional Sinaloa 2013, tema que comparte con nosotros en la siguiente nota informativa. Israel Ruelas Carrillo es grande, su esfuerzo, dedicación, entrega y sencillez hablan de una persona íntegra, completa, seguro de lo que quiere, de lo que sueña alcanzar. El Karateka de Cultura Física y Deportes de Laguan se colgó en la pasada Universidad Nacional Sinaloa 2013 dos medallas de bronce en menos de 75 kilogramos en cumite e individual, además de sus platas en el Centroamericano de Managua, Nicaragua y la Copa Norteamericana en Nuevo Vallarta, por lo que Orgulloso comparte lo siguiente. Pues así es, año con año la Federación Mexicana de Karate organiza un selectivo para conformar la selección nacional, el equipo nacional de adultos y bueno, este selectivo se ganó y gracias a eso pude competir, bueno, pude haber competido en el Open de Las Vegas, en el Centroamericano y el Caribe y en la Copa Norteamericana, que bueno, en el Centroamericano me fue muy bien, gracias a Dios. Gracias por ver el video. Tanto al presidente de la Federación Ángel Aldrete como al rector de la Universidad Juan López y bueno, mis entrenadores que son lo que me dan todo, Jerónimo y Oscar Carrillo. Y continúa el trabajo, los entrenamientos para el universitario rumbo a eventos internacionales no paran. Son una pareja muy buena, padre e hijo, Oscar y Jerónimo, mis tíos y mi primo, que bueno, sin uno o sin otro yo entreno con los dos, en un horario de 3 a 5 con Oscar y de 5 y media a 8 y media entreno con mi tío Jerónimo Carrillo. Y bueno, se tienen que trabajar las dos partes, uno hace conjunto con el otro y gracias a eso están dando los resultados. Un universitario agradecido y orgulloso, con ganas de salir siempre adelante. Ahora está la convocatoria para Juegos Mundiales, la verdad no recuerdo dónde va a ser la sede, pero estamos esperando igual y por ahí sale la convocatoria para jalar a los lugares del centroamericano y los internacionales donde competí. Igual y se da un buen chispazo de suerte y nos jalan para Juegos Mundiales. Pues yo pienso que no, bueno, no me considero un atleta de altísimo rendimiento, pero sin embargo ya soy parte de una alta competencia en la cual no tengo descanso. Con imágenes de Leonardo Medina, reporta para Nuestro Tiempo, Aline Huerta. Una felicitación para Israel Ruelas Carrillo, para su entrenador, para la Unidad Académica de Cultura Física y Deportes y por supuesto también para su familia por el apoyo que le han brindado a lo largo de su trayectoria como deportista.